Bien, y solamente hace unos instantes se realizó una conferencia de prensa por parte del líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán. Vamos a escuchar lo que dijo el candidato, el ex candidato ahora de Todos por el Perú. En primer lugar, el primer mensaje que quiero dar a todo el Perú es que seguimos en carrera, la campaña continúa y Todos por el Perú se va a mantener como una opción nueva, una opción de futuro. Por ejemplo, nosotros luchamos por los valores democráticos, la lucha contra la corrupción, el desarrollo de los talentos de los peruanos y la posibilidad que el Perú finalmente transite hacia la modernidad en un mundo globalizado. Así que vamos a continuar en campaña, seguimos en carrera. Si vamos a apoyar a otro candidato, creo que la respuesta está clarísima. En mi cabeza no existe ese escenario en el que vayamos nosotros a no participar de las elecciones porque estamos convencidos que la justicia, que la verdad está de nuestro lado y nuevamente este optimismo en que las autoridades vayan a revisar la nueva evidencia. Yo lo he dicho, hubieron errores administrativos, pero el proceso te da la posibilidad de subsanar, de explicar, de dar más información, de hacer que las autoridades tengan toda la información para que se den cuenta que efectivamente esos errores identificados pueden ser corregidos. Por lo tanto, no hay ninguna duda que Todos por el Perú no solo está actuando de acuerdo a ley, sino además que tiene la justicia y la verdad de su lado. Vamos a esperar qué pasa, pero lo que les puedo decir es que nunca me voy a rendir, ni el partido Todos por el Perú no, de acuerdo a la norma.